Carlos Constancia se ha sentado en el plató de, de viernes, después de renegar de los medios de comunicación, y previo pago, ha concedido su primera entrevista tras confirmarse su paternidad con Alejandra Rubio, vía exclusiva en la portada de una revista. Es por ello que Ana Rosa Quintana hizo la siguiente manifestación en Tardear, van a vivir de las exclusivas. Pero una cosa es hacer exclusivas y otra cosa es vivir de las exclusivas y no tener otro trabajo. Es muy joven, llevan cinco meses y ya está embarazada de casi cuatro, ¿la primera noche se quedó embarazada? Unas declaraciones de la presentadora de Telecinco que se han rescatado en de viernes junto a la opinión de. Otros rostros de la cadena que han comentado el embarazo y la venta del mismo a la prensa. Y Carlos Constancia ha sido implacable a la hora de responderle. Ana Rosa, buenas noches si me estás viendo. Ostras, con la edad y la experiencia que tienes, que poca educación dar cierto tipo de opiniones. Ha empezado diciendo Ana Rosa, buenas noches si me estás viendo. Y no se ha quedado ahí. La primera noche no sé si quieres la próxima vez te invito a mi casa para que tú sepas cuando sea. Ha añadido respecto a sus relaciones sexuales con Alejandra y en respuesta directa a esa pregunta de Ana Rosa, acerca de si la primera noche que se acostaron se quedó embarazada. Tras esta réplica, los colaboradores de de viernes se le han echado encima por dirigirse en esos términos poco afortunados a la periodista. No, Carlos, no hay que entrar en ese juego, le ha recriminado Beatriz Archidona, presentadora del programa y además que será sustituta de Ana Rosa en Tardear, durante sus vacaciones. El paparazzi Antonio Montero ha ido más allá en su defensa a ultranza de Quintana. No deberías faltar el respeto a una persona como Ana Rosa. Es una insinuación un poco fea, le ha espetado. Sin embargo, Carlos Constancia ha tenido la última palabra. Quería aclarar a esta señora que yo no vivo de exclusivas, ha sentenciado alto y claro. Y sobre todo también quería aclarar una cosa, que dice que vivimos a golpes de exclusivas. Yo, hasta que no se destaparon todos los problemas míos legales, yo he trabajado como actor. He hecho una serie con dos temporales en Netflix. He hecho una película para Netflix, otra para Warner. He tenido contratos de publicidad, de música y de muchas cosas que se me han acabado por esto. Entonces, quería simplemente aclarar a esta señora que yo no vivo simplemente de esto. Ahora mismo, si la gente habla, pues yo vengo aquí y aclaro las cosas. Y en ningún momento he querido faltar al respeto, ni mucho menos a nadie. Y menos a Ana Rosa. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.